Vea hombre, como esta la ropa de cara, pa' que esta vieja venga a romperla No vuelvo a sacar mi novia, aunque esta muy linda y bella La ultima vez que salimos, pasé una pena con ella Le había comprado un vestido muy costoso por demás Pero ella en un alambrado le hizo un roto por detrás Todos le vieron el roto y empezaron a gritar Ay que roto tan bonito, que agujero tan bacano Yo quiero meter el dedo, yo quiero meter la mano Donde va con su vestido, todos arman alboroto Y es porque todos le quieren meter el dedo en el roto Y es porque todos le quieren meter el dedo en el roto Y ahora quien le tapas el roto tan grande fue mi amor De la iglesia nos sacaron en medio de gritería Porque estaba interrumpiendo al cura en la sacristía Todos mirándole el roto tomaron la decisión De salir detrás de ella y se formó la procesión El cura y los sacristanes cantaban esta canción Ay que roto tan bonito, que agujero tan bacano Yo quiero meter el dedo, yo quiero meter la mano Donde va con su vestido, todos arman alboroto Y es porque todos le quieren meter el dedo en el roto Y es porque todos le quieren meter el dedo en el roto Y volvió el rey de la parranda Arroba rastrojo Pico pa'l rey Ay que roto tan bonito, que agujero tan bacano Yo quiero meter el dedo, yo quiero meter la mano Donde va con su vestido, todos arman alboroto Y es porque todos le quieren meter el dedo en el roto Y es porque todos le quieren meter el dedo en el roto